Hola Juan, ¿qué tal? Buenas tardes, Nacho Mendoz en directo para la jugada Canar Sur Radio, acaba de comparecer Pito Abelardo y acaba de comentar que el punto le sabe a Oro, que han llegado una vez, han metido un gol y que la mala suerte hoy se ha cerrado con el Betis, que bueno, ha tenido oportunidades pero que al final no ha logrado perforar la meta de Pichu Cuegos. En las generales, es verdad que hemos merecido el partido, pero sería bastante débil por mi parte quedarme con eso. Nosotros tenemos que mejorar, un punto, bueno, han podido ser los tres, pero tenemos que mejorar muchas cosas. Hay que seguir trabajando, primero los 25 minutos ni hemos estado cómodos, no hemos sabido circular, no hemos tenido movilidad arriba, no me ha gustado nada mi equipo. En actitud y compromiso, muy contento con ello, muy contento en todo aspecto. Quitando 25 minutos, el equipo después sabe jugar, sabe circular, tiene llegada, porque lo tenemos, pero nos queda mucho trabajo. Sería un entrenador, sería un entrenador que me quedara solamente, es verdad que, bueno, no hemos merecido nada, pero bueno, siempre se puede mejorar y hay que mejorar. ¿Te arrepientes en alguno de los cambios? Si ahora pudiera rectificar y volver para atrás y rebobinar, ¿alguno de los cambios no lo habrías hecho? No, ninguno. Es más, en los 25 primeros minutos tenía que haber eso ya los cambios, porque no me gustó mi equipo, si no me gusta mi equipo, tal como estamos trabajando, tal como lo veo yo a ellos, que a lo mejor podemos hablar que podemos jugar con vivos de defensivo, o con dos delanteros, con un delantero, es igual, este equipo está capacitado para poder jugar y aquí en casa, sobre todo estos partidos, tenemos que llevar el peso específico y tenemos que salir bien activado y con claridad, no me vale, pues que a lo mejor, que tengan que pasar 25 minutos para meternos en el partido, porque es que podéis ir perdiendo, y hoy en día perdiendo, ante este público, estaba lleno de estadios, no nos lo debemos de permitir y vamos a luchar para eso, entonces si hay que mejorar en algo el equipo, se va a mejorar, aún así, siempre hablando de que no hemos merecido nada, pero que, estoy enfadado, no estoy contento, no lo más. Hola Juan, por ejemplo, Javier Sevilla, Calderacel, un punto, ha concluido ante el Sporting Unicom, dice que no está contento emocionalmente, lo que viene ahora es Rayo Vallecami, que ha ganado en casa, en medio del partido del español, será capaz el Betis de responder ante estos directos rivales, porque el calendario venía ahora con una serie de partidos que casi te podían dar la tranquilidad para los restos de temporada, ¿tú ves al equipo capacitado que tiene fútbol suficiente para poder afrontar esos partidos para ganarlos? Los partidos, todos son difíciles, siempre decíamos que teníamos dos partidos consecutivos, si tiramos prácticamente de todos los equipos, más o menos, de términos medios, de una situación media, difícilmente se ganan a los dos, a no ser que sea un Madrid, un Barcelona, un Atlético de Madrid, yo lo sabía que era difícil, primero había que empezar por este, seguramente en el contrarayos vamos a ganar, seguro que vamos a ganar, pero partidos fáciles, nosotros estamos en una situación, hemos peleado con un equipo que está en situaciones igual que nosotros, tenía tres puntos menos, y el Sporting hay que respetarlo, y nosotros es verdad que quisieramos estar un poquito más tranquilos, ahora estamos ahora a día de hoy a seis puntos, pero bueno, yo confío que el equipo vaya a más, sobre todo porque nosotros podemos mejorar, estoy muy contento con esta plantilla, porque es verdad que hay jugadores que se, o sea, que se están poniendo, o lo veo, en un momento bastante bueno, en un momento bastante bueno, si empezamos a nivel individual, después florece a nivel colectivo, entonces hay jugadores que el Dani ha salido, y está muy bien, no es el Dani que yo empecé, por ejemplo, como lo vi yo, cuando viene, entonces sumadera, o aquí ha salido una lección, y está aportando, Vargas ahora mismo es un jugador importante, Germán es un jugador importante, Bruno lo es, Álcer está en un momento bueno, entonces vamos sumando, y al final el equipo seguro que vaya a más, seguro que vaya a más, yo al final no, no estoy enfadado por los tres puntos que sí son, eran importantes, y enfadado es porque estamos capacitados de hacer mucho más fútbol, de hacer mucho más vocaciones, de en un momento dado, cosas que estamos trabajando no las hemos hecho, el porqué de ese bloqueo, eso es lo que me mosquea a mí, que cuando salimos al terreno de juego, por lo menos lo que sea trabajado, se debe de hacer, y ellos están más que capacitados para hacerlo. Hola Juan, Agustín Varela de Radio Marca, has hablado de que ha faltado fútbol, circulación, que la pelota vaya más rápida de un sitio a otro, y en el próximo partido lo vas a poder contar con Endialle, que he visto en la quinta cartuleta, da la sensación que con Petros y Endialle es complicado, que el equipo cree más fútbol. ¿Le ves alguna solución? ¿Puede ser Ceballos la solución en el centro del campo y no escorrado hacia una banda? A mí no me preocupa jugar con dos tipos de defensivos, teniendo dos delanteros, dos jugadores de banda, y dos laterales que se pueden prodigar en el ataque, a mí no me preocupa para nada. A mí me preocupa la movilidad, y entonces para crear, en primeras ocasiones, para tener un poco el varón hay que haber movilidad. Entonces eso sí me preocupa a mí, preocuparme de que juegue Petro y Alfred al revés, estoy agradecido del grandísimo trabajo que hacen. ¿Que puedo jugar Dani o puede jugar Javier en un momento dado, que son de un corte, un perfil más ofensivo? Sí. ¿Que lo agregaríamos? Bueno, pero a mí me preocupa un poco más la movilidad. De ciertos jugadores. Eso sí me ha preocupado. Y de la aportación de Ricky, ¿qué valoración hace? Porque es verdad que corre, que se esfuerza mucho, pero es un delantero que no hace goles. ¿Qué valoración hace? Mientras lo tenga yo en plantilla, es jugador mío y lo voy a defender a muerte. Otra cosa es que tenga que jugar o no tenga que jugar, que decido yo. Pero es un chaval que tiene un compromiso, que tiene una actitud muy grande, que lo habéis visto y las valoraciones técnicas están claras, que yo a mis jugadores siempre lo voy a defender. Otra cosa es que yo decida que juegue o que no juegue o que lo ha convocado. Enrique Manzanares para FeltPremium.76.com. ¿Cómo ve usted el venimiento de los nuevos bichas? ¿Se espera más de ellos o es positivo? Los nuevos, en el mercado invernal. Bueno, en principio Montoya y Charly hemos visto que se han adaptado muy bien en todos los aspectos, que nos están mejorando. Y Leandro, como hemos visto, a día de hoy, dentro de la convocatoria, he visto que en este momento para ganar este partido que había jugadores por encima de lo que es él. Ya veremos la semana que viene si decido eso o decido diferente. Pero, sobre todo, a nivel profesional estoy contento por lo que están aportando. Y después soy el entrenador que tengo que decidir. Y mes igual, que el juego haya venido en invierno, o sea, llega el verano, o se lleva tres años. Yo no tengo problemas en ese aspecto. Cuando tenga que decidir, decidiré. ¿Ha influido los problemas físicos que ha tenido Ceballos durante la semana, ni que no haya servido de inicio, o que haya tenido menos minutos de los que se esperaba? No, hay veces que eligiendo un once inicial, hay ciertos jugadores siempre, 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 e inclusive hasta jugadores que se quedan fuera de la convocatoria, te siento un poco, pues, en deuda un poco con estos jugadores. Bueno, yo a Dani, desde que llegué, lo dije, claro, porque es un jugador que conozco muy bien, Dani ahora está en un momento bastante bueno. Dani ahora mismo es el Dani que yo conozco, y el Dani que tiene un futuro y una predicción bastante grande, y que seguro que será importante para este equipo. ¿Qué juego no? Depende de mí. Él entrenó ayer, que por eso viene convocado, solamente se perdió esos dos días, que para él ya venía de una dinámica bastante buena. Ahí entrenó muy bien, y cuando lo he visto que tenía que jugar, pues, jugaba. Pero estoy muy contento, al igual que en su vida, pues, bueno, valorece estas cosas, y no lo lleve convocado. A día de hoy, por eso digo también, que hay que unir, a nivel individual, que hay jugadores que se están poniendo en el mejor momento óptimo, y al final gana el grupo. Esto es un equipo y lo necesitamos a todos. Juan, el equipo está falto de gol, de hecho es el equipo de la categoría. El Rayo Vallecano, próximo rival, es un equipo que suele marcar goles, es decir, que va a necesitar el Beticol el próximo sábado. ¿El delantero que ha venido para mejorar esto en el mercado de invierno, Damião, va a estar para el sábado? Me he dicho que falta una semana, y dentro de una semana veréis si va dentro de lo que es la convocatoria o no. No me puedo precipitar ni adelantar nada, en vista lo que... Es verdad que, a medida, por ejemplo, esta semana, la adaptación se encuentra mejor que la semana pasada. Pero que esto le llegue a ir convocado y no jugar... Yo... O sea, que... A mí me es igual. En el sentido de que yo quiero a los jugadores cuanto mejor estado físico, mucho mejor en todo el aspecto. Estoy muy contento porque es muy buen profesional, un chaval... que es buena persona en todo el aspecto. Y él no está... Está ayudando, está trabajando para... Es un jugador más. Y tengo que elegir. Y a día de hoy, si tuviera que hacer la... Está claro la lista, lo tengo que hacer el viernes, ya le escribiré. Es que no... Ahora mismo no te puedo decir porque no sé el momento. Yo veo entrenar y veo a los jugadores en qué momento estar. No, el trabajo no. Bueno, con la circulación... Con la circulación y algunas cosas que veo yo que este equipo tiene y que hoy nos ha faltado. Actitud y compromiso, un 10, como siempre. No podemos decir que no. Inclusive, bueno, si nos ponemos en línea de meta, la línea de cuadro está muy atrás, la segunda jugada la jugaban ellos, el que a los dos delanteros le falta un poco presionar y el trabajo de ellos a lo menos lo hacía el dos pivote, es que Petros y Alfred estaban muy juntos en la línea de cuatro. Bueno, son diferentes cosas que hay que trabajar con un equipo que yo he visto que hoy me ha faltado. Ese es tipo a nivel táctico. Y por un lado, bien porque sé que el equipo eso lo va a mejorar, porque si soy pesado, más pesado voy a ser. Y es verdad, porque cada vez que trabaja táctico, está claro que hay que trabajar con los jugadores, pues... pero hay que trabajar y se va trabajando mucho. Hasta lograr que el equipo pues funciona bastante bien, porque actitud y compromiso como he dicho anteriormente no lo falta. ¿Y si ha sido clave lo de pasar tan rápido? Si ha sido clave, también es verdad que sería injusto perder este partido. A una vez, prácticamente, que no ha llegado con claridad y yo igualmente, ya habéis dicho que estuvimos quedados los primeros 25 minutos, pero siendo realista y sincero en el veterinario que había llegado. Y es verdad que siempre que te metes y aquí dentro de casa en el plato tan pronto, pues también ha posibilitado que tengamos después diferentes ocasiones y que no haya esa cierta tranquilidad que se puede generar. ¿Alguna pregunta más? Terminamos. Muchas gracias.